A cualquier hora del día hay muchos robos y atracos. A todas horas, aquí no hay policía, creo que hay bases de ladrones en policía. ¿No hay patrullaje aquí? No, creo que viven robando a narcóticos que ellos viven buscando cuartos para droga. Atracos para ir donde quieras, olvídate de eso, donde quieras hay atracos. Eso es lo que tengo para decirle. En diferentes partes de la ciudad pasan de vez en cuando atracos, que atracan un motor, que atracan un ciudadano. Gracias por ver el video.